¡Muchísimas gracias por continuar con nosotros! Es momento de un resumen de información. Le platico que la Fiscalía General de Chihuahua identificó a una persona que participó en el asesinato de la periodista Miroslava Brech ocurrido el pasado 23 de marzo. Sin embargo, aún desconoce quién ordenó la ejecución y quién le disparó. El fiscal César Augusto Peniche dijo que las primeras 48 horas tras el asesinato fueron cruciales para esta investigación.